G, ah, manos arriba, manos arriba 3, 2, 1, yeah O es en serio, porque sabes como te destapo Te demuestro que en esto sabes como otro atrapo Es en serio sos gato Que se levanten cuando dijo el nime Va a matar un novato Manos arriba, manos arriba, ja Bueno, bueno, dice Manos arriba porque voy a soltar las rimas Son rimas sueltas en la carima Hoy ya estás muerto Son sus secretos que vienen a bajar Tu autoestima, ya, en serio te voy a matar El estilo primo vengo a contestar En serio mi hermano, carnal Me bajaré la autoestima Pero después esto te bajó la moral Dice que me va a ganar Que hermano yo quiero verlo porque no me va a parar Va al cementerio, va pa'l funeral ¡Pam! Ya no das para más En serio, porque te vas a la mismo No pueden hacerlo, sabes que decimos En esto sabes que te pasa la misma Me voy al cementerio y vos te cierro aquí mismo Mira como vengo, yo no me voy a parar Sabes que en esta mierda, hermano Yo te voy a ir a matar No puedes conmigo, ya no, ya no da para más Sabes que estoy, yo aquí voy a ganar Simplemente hermano, este es la contestación Pa' que veas que en esto represento mi nación En serio, forzando la voz y así Te crees un puto campeón Dice que ves tú mejor Pero sabes que aquí mi hermano Yo soy peor Porque sabes que Ah, es en serio Sabes un rico honky El espíritu sabe que es honky Lo cogerte hablando que es peor Él es peor, le dicen el Bad Bunny Dicen que vengo yo Dale más Ya no hay falla Sabes que no me voy a ganar El estilo grimo me voy a contestar Ese sello te acabas de pegar, carnal No hay falla Te voy a torturar Bueno, dice que me va a torturar Mi hermano Sabes que tú no me vas a ganar Sabes que yo aquí vengo a rapear Cierto, no te quieras con nada Ya sé que te lanzas ¡Tiempo! ¡Hueces! ¡Tres, dos, uno! ¡Dreamer! Vamos a la siguiente ronda Bien, bien, bien Este aplauso Está con frío